¡Hola Juanse! ¡Es Echo One de Sophos! ¡Echo! ¡Echo, qué bueno que me llamaste! ¡Oye, ya supe la gran noticia! ¡Ya salió la versión 3.0 de Be The One Challenge de Guardian Code! ¡Sí, así es! ¡Estoy muy feliz porque ya nuestros agentes podrán descargar la nueva versión a sus dispositivos móviles! ¡Oye! ¡Sí, oye! ¿Y tú? ¿Sabías? ¡Ahora puedes jugar desde tu computador! ¡Nuestros agentes solo necesitan seguir tres pasos para completar su registro! ¡Así es, Echo One! ¡Así es! Ingresa con la opción Iniciar Sesión como estudiante de IE Pública y luego le colocan a Registrarme. Primero deben diligenciar los datos de usuario como correo electrónico, documento de identidad y guárdala sobre todo muy bien tu contraseña. En el paso 2, completan los datos personales. Y en el paso 3, los datos de tu institución educativa. ¡Oye! Y si viste, ya se pueden personalizar los avatar. ¡Qué locura! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Mira lo que nos cuenta este superagente de Cucuta! Amé la opción de Agent Profile. Nos permite personalizar un avatar que tenga ciertas similitudes a cada uno de nosotros los estudiantes que hacemos parte del juego. Y esto lo vuelve original. Además, podemos tener acceso a comprar gadgets. Esto nos permite tener una experiencia súper única durante los juegos. ¡Eco esto! Hay que decírselo a nuestros agentes. Ustedes, agentes, ya pueden hacer un recorrido por las nuevas salas de SOFOS. Así es, agentes. Conozcan todo acerca de las salas de SOFOS. Solo deben completar su registro y estarán listos para iniciar su recorrido. ¡Los esperamos para que se registren y fortalezcan su inglés! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!